InterSolar Europe es el evento más importante para la industria solar y sus sectores asociados de monto. Más de mil empresas pertenecientes a este sector han asistido esta semana a la 25ª edición de esta feria en la ciudad alemana de Munich. Durante tres días, Munich acogió una exhibición con los últimos avances de la industria solar. Casi 1.100 exhibidores han mostrado su potencial a más de 40.000 visitantes de 165 países y regiones. El Premio InterSolar es considerado el plato fuerte de la feria anual. El Premio InterSolar es uno de los galardones de mayor renombre en la industria. Tenemos un premio en la categoría de tecnología para la energía fotovoltaica. También tenemos un premio destinado a la acumulación de energía. Este año se entregará por primera vez el premio para el proyecto energético global más destacado. En esta edición, 149 empresas, procedentes de 26 países, se han postulado para este premio. Los premios se entregaron a 11 compañías. En la categoría de energía fotovoltaica, el galardón recayó en una firma israelí que ha desarrollado un nuevo tipo de convertidor de energía solar. El dispositivo ha batido récord de rendimiento de hasta un 99%. La eficiencia del convertidor directamente determina la eficiencia global del sistema de generación de energía solar. Este producto es el primer inversor basado en una nueva tecnología inversora que hemos denominado HD Wave. Esta tecnología destaca por tener unos inversores mucho más pequeños y eficientes. Se trata de un inversor con una eficiencia del 99%. Pesa solo 9 kilogramos, mientras que un inversor normal pesa de media entre 25 y 30 kilogramos, con una eficiencia de tan solo un 97 o 98%. Según Handelsmann, la industria fotovoltaica ha trabajado durante muchos años para mejorar la eficiencia del inversor. Este avance innovador contribuirá al desarrollo del sector. Este año es el 25º aniversario de la Feria Intersolar Europe. La energía solar se ha convertido en uno de los recursos de generación de mayor crecimiento. Se cree que la capacidad solar global continuará registrando un rápido desarrollo. CCTV en español.